Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro episodio de Fritz Flip. En esta sección lo que hacemos es transformar ropa. No voy a decir que la transformación es de algo feo, algo lindo, porque a veces puede fallar. En el video de hoy voy a armar dos regalos. Uno es para mi hermana y el otro es para mi abuela. Las dos cumplieron la semana pasada, pero yo soy como el internet explorer de esta familia. O sea, les voy a mandar el regalo re tarde. Pero bueno, en fin. Para mi hermana conseguí un buzo croc mostaza y decidí bordarle una mariposa en el pecho. La verdad que llegar a este diseño me costó mucho. Hubieron muchas idas y vueltas. Y para mi abuela conseguí esta camisa beige, que parece un poco tela de trabajo. Pero por un lado está buena, porque es bastante gruesita y para bordar va a estar increíble. Así que sí, este video es otro video de bordado. Ya iré cambiando, pero son prioridades. Yo haría otra cosa, pero tengo que entregar estos regalos lo antes posible. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, este es el buzo en cuestión. Está bueno porque es bastante grueso y este es el diseño que le voy a bordar. Traté de traspasar el dibujo a la tela de muchas formas. Incluso compré una carbonilla para tela, pero no la marcó. Tampoco la marcó lápiz. Así que la última opción que tuve fue hacerlo con lapicera, aunque mucho no me gustó la idea. Lo ideal hubiese sido calcar la imagen, pero también fue imposible. Así que después de perder un día tratando de buscar la forma más prolija de pasarlo, terminé guiándome por la silueta como ven ahora. Después de dibujar la silueta, me puse a bordar. Bueno, como verán, hasta este punto ya hice la mitad de la mariposa, porque quería estar segura de cómo lo iba a hacer para poder mostrarles bien. Básicamente fui variando la cantidad de cerdas de hilo que usé para bordar cada parte. Bueno, si no saben, el hilo anchor viene con seis cerdas de hilo. Entonces las fui separando. Para el contorno de la mariposa usé tres cerdas, porque quería que quede más grueso. Para las partes más gruesas de adentro del cuerpo usé dos. Y para las más finas, solo una. Para empezar, cortamos el hilo. Yo corté 80 centímetros aprox y separamos tres cerdas. Para bordar con este grosor, usé una aguja gruesa. El punto que usé para todo el dibujo fue stem stitch o punto tallo. El primer punto que hacemos es el normal de toda la vida, pero no lo completamos. Dejamos una pequeña orejita. El segundo tiene que salir en el medio de estos dos. A partir del segundo punto, la aguja va a tener que salir del mismo agujero por donde terminó el punto anterior. Y ahí hasta terminar. O sea, hay que repetir esto hasta que terminemos de bordar este tramo. Como la silueta que estamos bordando es curva, voy a ir sacando la aguja del lado interior de la curva. Esto lo voy a ir respetando a lo largo de todo el tramo. La aguja siempre tiene que salir del lado interior y el hilo o oreja tiene que quedar del lado de afuera. Es muy importante respetar esto para que la línea quede lo más prolija posible. Una vez terminado el tramo, remate atrás con tres nudos va perfecto y cortamos. Cuando terminé de bordar la silueta me puse a dibujar los patrones que están dentro de las alas. Para eso fui desarmando la mariposa. Primero dividí la ala a la mitad y me concentré en marcar solo las partes más gruesas. Empecé a cortar de adentro hacia afuera. Me fui guiando con el bordado de la silueta para asegurarme que el papel siempre encaje de la misma forma. Y marqué con lapicera. Después corté al ras de la segunda línea e hice lo mismo. Y así con todas las líneas que quería marcar. Por ahí pensarán que esto es medio al pedo, pero como las alas tienen que ser simétricas, me pareció importante que queden lo más parecidas posibles. Y como yo no soy muy buena dibujante, hay una prueba de esto más adelante, no me animé a hacerlo a mano alzada. También corté el circulito y como ya dije antes, las líneas finas las fui dibujando guiándome con el ala que ya había bordado. Lo primero que bordé dentro del ala fueron las líneas finas. Para eso separé una sola cerda de hilo e usé una aguja más chica. Para bordar esta parte hice el mismo punto que estaba haciendo antes. Primero es un punto normal, el segundo sale por la mitad de estos dos y a partir del tercero el punto sale donde terminó el anterior. No hay que tirar mucho el hilo cuando trabajamos en telas como estas porque podemos hacer que se frunza y no queremos que pase eso. También vean que esta línea tiene una pequeña curvatura hacia abajo. Eso quiere decir entonces que la aguja va a salir del lado de abajo y el hilo va a pasar por arriba. Terminamos todas las líneas de adentro y después vamos a empezar a bordar las líneas más gruesas. Para bordar estas partes, como dije antes, usé dos cerdas de hilo. Lo importante para estas líneas que no son rectas y la dirección de la curva va cambiando es saber de qué lado tengo que sacar la aguja para que el hilo dibuje las líneas como yo quiero. Por ejemplo, en este pico que estoy bordando acá voy a tener que sacar la aguja por el lado derecho o el interior de la curva y el hilo me va a quedar del lado izquierdo o por fuera de la curva. Lo que siempre hay que pensar es que la aguja siempre tiene que salir del lado dentro de la curva y el hilo tiene que quedar por fuera. Otro ejemplo, esta línea tiene una pequeña curvatura pero si yo saco la aguja por el exterior de esta ven que quedan como dos líneas separadas y yo no quiero eso, quiero que quede como una sola así que paso la aguja para el otro lado y sigo. De todas formas, con práctica y error ¿Qué estoy diciendo? Bueno, seguimos. Ahora solo queda el cuerpo. Si recuerdan la imagen que elegí tenía como pelitos en el cuerpo y tenía ganas de copiar esa textura así que fui dando puntadas verticales a lo ancho del cuerpo. Las puntadas tienen que estar un poco separadas porque si las hacemos pegadas va a quedar como una línea y no queremos eso. Es como hacer un punto satín lo que hice acá. Por ahí al principio no se noten mucho porque al ser puntadas tan finas y como la tela del buzo es media acolchonadita medio que se iban perdiendo. Por eso es importante hacer varias y así se van a ir marcando. Bueno, hola otra vez. Ahora estoy más o menos por la mitad del proyecto. La verdad es que esto me llevó mucho más tiempo del que pensaba. Yo pensé que en una semana este iba a estar cocinado pero no, todavía seguimos. Lo bueno es que yo casi terminé con el buzo como fueron viendo y ya estoy por terminar la camisa así que ahora quería mostrarles algunos detalles de la camisa para empezar. Lo único que me falta para hacer del buzo se los voy a mostrar está acá. ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! Lo único que me falta es coser las curvas para que no se levanten que se los voy a ir mostrando ahora como lo hago y les voy a mostrar como va mi camisa. Bueno, la camisa ya se las había mostrado como era antes y esto es todo lo que le bordé hasta ahora. ¡Quedó muy lindo! Bueno, la verdad es que no mostré cómo bordé esto porque me inspiré un poco medio que me inspiré e hice lo mismo. Díganle como quieran de Diana Winger que es una youtuber o Winger no sé cómo se pronuncia es una youtuber que enseña a hacer bordado botánico y tiene un montón de diseños en su página les dejo el link en la descripción pero básicamente me gustó mucho un diseño de ella así que lo adapté a mi camisa y lo puse acá abajo del bolsillo como me la cae en un bolsillo. Lo único es que acá me trabé porque tenía ganas de bordarle algo en este sector como acá también ven que la camisa es larga tenía ganas como de bordar algo acá pero me daba miedo que quede realmente muy cargada no es la idea así que decidí poder hacer un bordado en los puños ¿por qué? porque la camisa recuerden que también la compré es ropa usada y rescatada para decirlo de alguna forma pero tiene una mancha acá no se llega a ver mucho la verdad que yo soy medio saico por eso se la quiero tapar y decidí también bordarle los puños entonces para bordar los puños lo que hice fue tomarle la medida con el metro dibujar ese espacio en un papel y bueno este es el diseño que hice si esto parece que lo dibujó un nene de primer grado yo no sé dibujar eso es es la verdad la verdad que dibujando soy un asco pero bueno pero sí sé bordar así que más que nada fui viendo flores que quería hacer y haciéndolas de distintas formas para identificar cuál era cada uno así que bueno este proceso sí se los voy a mostrar lo que voy a usar para pasar este diseño a los puños es esta esta carbonilla para ropa que vienen los colores yo compré roja que en realidad la compré para el buzo pero bueno como saben para el buzo no me sirvió o sea no me sirvió nada pero para por ejemplo para pasar este dibujo usé la carbonilla y quedó bárbaro así que bueno les voy compartiendo cómo queda eso y bueno nada quería hacerlo hacer un adelanto porque realmente quería subir hoy el video que es sábado pero este proyecto me llevó mucho más de lo que pensé así que nada voy a tratar de en los proyectos futuros hacer algo que me lleve menos tiempo porque si no no sé voy a estar subiendo un video cada dos o tres semanas y no es la idea así que bueno vamos con eso lo único que hice acá fue buscar cuáles eran las partes donde el hilo se levantaba o donde no quedaba como una sola línea para decirlo de alguna forma y hacerle unas puntadas para fijarlo para esto fui metiendo la aguja por dentro de la curva y sacándolo por fuera del dibujo hice más o menos dos o tres puntadas para cada parte no hay que tirar mucho del hilo tampoco para que no quede muy marcada la zona y lo único importante es que las puntadas para que no se noten tanto la de salida como la de entrada tiene que quedar bien pegada a la línea que quiero fijar así que bueno eso es todo y fui haciendo eso con cada tramo que no me gustó como había quedado y ya está creo que no les mostré la camisa detalle antes de bordarla como pueden ver es bastante básica la tela de los puños es doble y los botones la verdad que no me gustan para nada así que también los voy a cambiar bueno sorpresa sorpresa la carbonilla tampoco me sirvió para los puños por ahí porque la tela era muy gruesa en esta parte o la verdad que por ahí la inútil sé yo que no sabe cómo usarla así que en fin hice el dibujo con lapicera pero a ojo esta vez aunque para dibujar la segunda manga usé lápiz negro y también marcó así que cualquiera de las dos son válidas para todo el bordado que hice en esta camisa usé solamente tres cerdas de hilo porque los dibujos eran más bien chicos y quería que se vean delicados para abordar el pecho de la camisa como les mostré antes usé el bastidor en todo momento ya que como es la parte más visible quería que quede lo más prolija posible para los puños no era 100% necesario usarlo pero lo usé por comodidad más que nada en cuanto al bordado de cada flor básicamente usé los mismos puntos que en el video de Diana e incluso creo que se ve mejor cómo se hace cada cosa en su video ya que me imagino que ella ha de tener un pie para el bastidor y un trípode como la gente cosa que yo no tengo así que realmente les recomiendo el canal de ella para aprender bordado botánico porque está muy bueno realmente algunos tips que puedo darles es que eviten hacer nudos franceses en los puños porque por más que sean muy lindos tienen más riesgo de engancharse en algún picaporte o algo así traten de que los bordados en esta parte sean lo más firmes posible otra cosa que yo hice diferente a Diana fue ahorrar hilo ella cuando borde un pétalo siempre saca la aguja por la parte de arriba del pétalo mete la aguja abajo y vuelve a sacar la aguja por arriba eso hace que quede como otro pétalo o otro tramo de hilo por la parte de atrás del puño o sea por la parte interior del puño pero como estas son zonas que tienen mucho roce con la muñeca lo mejor es que las puntadas queden lo más cortas posibles así no sufren tanto desgaste y de paso se ahorran un buen tramo de hilo lo que hice yo fue sacar la aguja por la parte de arriba del pétalo meterla abajo y volver a sacar por abajo al lado del punto que había hecho anteriormente y volver a subir a la parte de arriba del pétalo y así o sea básicamente siempre iniciar la puntada al lado de donde terminó la anterior para el relleno de las flores para el circulito adentro usé el punto satín o satinado también pero de la misma forma o sea sacando la aguja al lado donde terminaba el punto anterior para bordar las ramas usé el mismo punto que usé en la mariposa y para bordar estos pétalos blancos usé un punto que es parecido al punto cadena nada más que una vez que termino de hacer el eslabón cierro el punto por arriba de este y después bajo y sigo haciendo el próximo pétalo por último cambié los botones no conseguí mucha variedad en este tamaño pero por más que el formato era el mismo me gustó más este estilo matizado y este color blanco siento que le di un toque un poquito más delicado porque convengamos que siguen siendo botones de plástico y bueno para coserlos y que queden alineados me guié con los agujeros que quedaron de los botones anteriores les di unas 6 puntadas aproximadamente y me aseguré de que quede bien firme rebate con 3 nudos atrás y nada más fui fijándome que todo quede lo más prolijo posible y así fue como terminé esta camisa que me llevó una eternidad bueno y este es el resultado final de la camisa no se las había mostrado puesta pero me encanta como quedó la verdad que el detalle de los botones la hace ver mucho mejor me gusta mucho la paleta de colores que elegí la verdad que me parece que incluso la decisión de haber bordado los puños y no la otra mitad de la camisa fue buena porque se ve delicado y no se ve muy cargado y nada ya quiero que le llegue a mi abuela para ver su reacción y si le gusta y eso la verdad que yo mucho esfuerzo y trabajo pero creo que valió la pena porque al fin y al cabo es algo que uno hace y estoy muy orgullosa de este proyecto y también está el buzo que no se los había mostrado puesto me gusta mucho como quedó esta mariposa la verdad que no pensé que iba a quedar tan bien cuando decidí hacerla incluso cuando me estaba probando este buzo para grabar esta parte me daba mucha pena tener que regalarlo así que espero que a mi hermana le guste porque a mi me encantó y bueno eso es todo por el video de hoy yo soy Milka y espero que les haya gustado si tienen ganas de ver más contenido como este o proponerme alguna idea para hacer pueden hacerlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video que anden bien chau 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 ¡Gracias!